...de la semana próxima. ¿Con esto hay legalidad dentro del proceso? El proceso siempre fue legal. La voluntad de los tan pequeños fue clara y contundente en la elección. A mí me llama mucho la atención varias cosas. Primero, que la altísima participación le dio a las elecciones una legalidad pocas veces vista. Porque cuando todo mundo sale a votar, te guste o no te guste el resultado, ahí claramente se vio que ganó la presidencia el señor López Obrador, se vio claramente que el señor Jesús Nader Nasralla ganó la presidencia municipal con más de 10 mil votos, aproximadamente 11 mil votos de diferencia. Se vio también... ¿El triunfo de los senadores de Moreno? Apretadísimo, pero al final de cuentas, aunque sea por una pequeñísima diferencia, tanto la victoria de los senadores de Morena como la victoria de la diputada de Morena en el municipio de Tampico, pues los votos se cuentan, los votos valen y las autoridades electorales hicieron un excelente trabajo. Y bueno, pues el pueblo manda y el pueblo dice quién quiere que lo gobierne. ¿Considera que ya no era necesario interponer una impugnación? Bueno, mira, yo pienso que no era necesario, pero es un recurso que te da la ley y si tienes ese derecho, pues puedes ejercerlo y quienes perdieron lo ejercieron.